Llega el momento saludo, el primero, como siempre, nuestro querido Botello. Y momento saludo, Isidro. Estoy aquí en el municipio de Catwell, cerca de la histórica iglesia, para saludar a Paco Cantero, veterano ético, fiel seguidor del informe Botello, fiel seguidor del Día del Betis, nunca se pierde nuestras previas, así que le mandamos un abrazo enorme. Y el segundo de los saludos, también muy especial, a Amancio Hermosa. Está atravesando un pequeño bache de salud, pero muy pronto, muy pronto, volveremos a disfrutar de él en la grada con Carlos, siguiendo a nuestro Betis, y también le esperan por el Camino Viejo, histórico club sevillano, que saben que con Amancio en la grada, siempre, siempre tienen un fan más. Gracias, como siempre, a nuestro compañero Jesús Botello.